Música Primero que hablamos con todo el corazón que tristemente le tocó sufrir cualquier cantidad de dolores y pasó por muchas cosas pero eso despertó en este país una lucha por salvar nuestros derechos nuestros derechos de las mujeres los derechos de las mujeres que estaban y están pisoteados durante mucho tiempo y le diría que gracias, que me duele que haya tenido que pasar por tantas cosas pero que gracias que ya no vio su vida en vano porque por ese dolor vamos a salir adelante y no lo sabe a seguir luchando por un mejor futuro Música 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 Música